El intendente de la región de los lagos, Nofalabut, se refirió al caso de la gobernadora de la provincia de Chiloé, Claudia Plasencio, por la supuesta irregularidad de su ficha de protección social, la cual calificaría como de extrema pobreza. En tal sentido, el jefe regional comentó que desde Santiago le solicitaron informes acerca de los antecedentes que se manejan con respecto a la personera, señalando que su permanencia en el cargo depende de la presidenta de la república. Recibí instrucciones por parte de la subsecretaría del interior, que es la autoridad a cargo de la revisión de esta situación. Usted sabe que a los gobernadores los designa directamente la presidenta de la república. Y por lo tanto, el subsecretario del interior lo que ha hecho es solicitar a este intendente una serie de antecedentes para poder evaluar adecuadamente la situación. Entiendo que esa situación está siendo evaluada a la hora presente en Santiago, en La Moneda, y bueno, será el subsecretario del interior quien se referirá a la decisión de la presidenta respecto de la situación que afecta a la gobernadora de Chiloé. En el intertanto, y en tanto no cambie su situación, ella continúa, entiendo, con su agenda normal de actividades. Sobre el tema, el intendente abundó diciendo que el análisis de la situación, que se ha conocido a través de la opinión pública, es materia que está llevando adelante el Ministerio del Interior, coincidiendo que no es el ideal que este tipo de cosas sucedan, comentó el intendente regional. Naturalmente que no es el ideal que sucedan este tipo de situaciones. Es una situación difícil de pesquisar, es una situación técnica, es un antecedente que no aparece en los certificados de antecedentes, es una situación que no es pesquisable a través de las revisiones del DICOM y ustedes saben que lo que ha hecho el gobierno de la presidenta Bachelet es ir afinando, es ir aumentando cada vez más los mecanismos de control para que las personas que asuman los distintos cargos sean personas intachables desde el punto de vista de la probidad. Eso que se ha hecho en este gobierno no se había hecho nunca antes en el país. Y entendemos que la presidenta en ese sentido es inflexible. Y como les digo, entiendo que se encuentra evaluando la situación de la gobernadora y se emitirá un pronunciamiento desde la subsecretaría del Interior. En la ciudad de Ancud, la alcaldesa de esa comuna, Soledad Moreno, instruyó un sumario administrativo para ver dónde se falló en la entrega de la ficha de protección social de la actual gobernadora. Por otro lado, la nueva mayoría ya está en búsqueda de una sucesora o sucesor para la autoridad provincial, ya que su salida es inminente.